¿Qué tal, estimados amigos del Dictamen y el Dictamen Online? Bienvenidos a una cápsula más de Injusticia, como todos los jueves, en donde hoy vamos a hablar de un aspecto novedoso, de una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de alimentos. Como ustedes bien saben, el tema de alimentos es obligado tratarlo al menos un par de veces al año, porque además de ser, por mucho, el tema en el derecho familiar al que más socorremos, también a su vez está en constante cambio y en constante interpretación por parte, precisamente, de nuestros máximos tribunales federales. Pues bien, ¿en qué consiste esta nueva jurisprudencia? Nos dice que corresponde también a los jueces de lo familiar el ordenar de manera oficiosa el recabar todas las pruebas que sirvan para acreditar la posibilidad económica del que está obligado a proporcionarla y la necesidad del que tiene derecho a recibirlas. Esto pudiera parecer de alguna manera que beneficia, de bote pronto, por decirlo coloquialmente, al acreedor alimentario. Sin embargo, de alguna forma con esto, la Suprema Corte nos dice, entre líneas, que en materia de alimentos no basta o no es suficiente las pruebas que las partes hayan ofrecido en su demanda y en su contestación, porque los alimentos son de orden público y limitarlo a las pruebas de las partes significa que ese orden público y sobre todo el interés superior de un menor de edad pudiera quedar al arbitrio de ambas partes. Esto si lo reflexionamos, caemos en cuenta que no puede ser así. Es ahí en donde si el juez lo considera necesario puede ordenar que se practiquen otras pruebas porque muchas veces se le está dando menos al acreedor alimentario de lo que realmente puede el deudor, pero también muchas veces el deudor, el obligado alimentista queda sumamente ahorcado en los descuentos y por falta de pericia de su defensa puede no haber aportado todas esas pruebas que acrediten que no puede costear su propia subsistencia por estar sufragando precisamente esta pensión alimenticia. Es un juego de equilibrios en el que nadie tiene que sacrificar su propia subsistencia y dignidad elemental, sino que se busca precisamente un equilibrio que resulte justo y equitativo. Así que ya lo sabe, son las novedades en materia de alimentos por parte de la Suprema Corte de Justicia se enteró usted aquí en Justicia. Muchas gracias, Dios mediante, nos vemos el siguiente jueves.